Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana, hoy vamos a preparar espagueti con camarones. Aquí ya tenemos el agua caliente, agregamos el espagueti, un puño, poquita sal, los dejamos cocinar por 10 minutos a 12 minutos, ponemos a cocinar el toshima. Agregamos aceite. Ya tenemos el aceite caliente, agregamos los arroz, son 5. Agregamos los camarones, agregamos pimiento. Agregamos sal. Agregamos los camarones. Agregamos las espiñatas bien limpias, escurridas. Agregamos una poquita de sal. Agregamos la cebolla. Agregamos pimienta molida. Agregamos la crema. Agregamos el espagueti. Agregamos los camarones. Y revolvemos. Agregamos el cocino. Y revolvemos. Agregamos queso. Agregamos la cebolla. Agregamos el perejil. Agregamos la cebolla. Agregamos la cebolla. Y listo, este espagueti ya está listo para deleitarnos. Agregamos salcita. Al gusto. Nos vemos en el próximo video amigos. ¡Gracias!